Hola, bienvenidos a Semiótica General. Yo soy Daniel, yo estoy a cargo del dictado de Semiótica General en la modalidad presencial y mi compañera... Yo soy Bettina Kessler, estoy a cargo de la cátedra de Semiótica General en la modalidad a distancia. La cátedra está conformada además por María Eugenia de San, que es la JTP de la modalidad presencial y... Y también está conformada por Hernán Hirschfeld, que él es un ascriptor de investigación y además es científico y becario, y nos acompaña, me acompaña también a mí, en el dictado de Semiótica General a distancia. Nuestro objetivo es informarnos de cómo vamos a desarrollar el dictado de Semiótica General en el entorno virtual, en este contexto particular en el que estamos viviendo. A partir de ahora, toda la materia se va a dictar en la modalidad virtual. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los materiales, la bibliografía, las clases, las instancias de seguimiento y evaluación, el desarrollo de la materia completa va a ser mediado por el entorno virtual. Exacto, eso significa que en ningún momento del cursado va a ser obligatoria la asistencia, ya sea porque alguno de ustedes conforme el grupo de riesgo o por el motivo que sea, prefieren no exponerse a lugares públicos, como la facultad. Bueno, el cronograma ya está actualizado, el cronograma de la materia ya está actualizado, el contenido está disponible desde ahora, desde esta semana, en el entorno virtual de la materia. Entonces, lo primero que tienen que hacer es entrar en el entorno virtual. Si no tienen un usuario, se generan el usuario de la misma manera que hicieron con otras materias. Buscan Semiótica General, que no tiene una contraseña, y las consultas que vayan teniendo a lo largo de este seguimiento, las que sean estrictamente académicas, las van a poder hacer al mail de la materia. No al entorno virtual, al mail de la materia que es semiótica.general.unl.gmail.com Nosotros les vamos a responder a estas consultas los días martes y los días viernes. Otras consultas administrativas les recomendamos que las deriven a las instancias correspondientes, ya sea a alumnado o atención al estudiante. Existe la promoción directa en esta modalidad, ya sea porque se cambia el cronograma y se empiecen a dictar las clases presenciales, van a poder acceder a la promoción directa en el caso de que se dé la presencialidad. Pero si deciden continuar en la materia sin necesidad de asistir, también para esas personas va a haber, está la posibilidad de la promoción directa de la materia. Bien, entonces, hasta acá lo que es importante que recuerden es que, ya sea a partir de ahora o a partir del momento en que se inicia efectivamente el cursado de todas las materias en la facultad, lo importante es que ustedes ahora hagan lo siguiente. Una vez que ya ingresen al entorno virtual, les recomendamos que lean la presentación que está disponible, que se descargue en la agenda. Recuerden que la agenda todavía está sujeta a modificaciones, en cualquier caso van a ser notificados, no se preocupen. También descarguense la guía básica y la cartografía de autores y además el programa de la materia. Sí, es muy importante que tengan a mano el programa porque en el programa están todos los detalles de cómo van a ir desarrollando el cursado. Bien, pero todo el resto va a ser reemplazado en las clases presenciales. Hasta nuevo aviso va a estar todo publicado en el entorno virtual, como les habíamos dicho. Bueno, como ya les decíamos, vamos a estar nosotros disponibles respondiendo a sus consultas los martes y los viernes en el correo de la materia, no en el entorno virtual, sino en el correo de la materia, que les repetimos es semiótica.general.unl.gmail.com Bueno, buen inicio. Quedó re bien, Gorsi. Hay que trabajar en estas condiciones. Bueno, igual esto lo editamos después, no no hay problema. ¡Ah, yo estaba grabando! Bien, si estás en este video es porque estamos todos muertos. No me gusta. ¿También me gusta el acomodo con el pelo? ¿Producción? ¿Se empezó como el diseño? ¡No te podés hacer cargo de tu vida! ¡Dejá de mentir! ¿Qué digo? Hola, soy de... Hola. ¡Olis! Esto es increíble la grabación. Esto después se edita, se corta. Mi pregunta después, ¿dónde estás mirando? Vamos a ver esta. No me río más. Vos rígitos, todo esto se corta, no hay problema. Estoy al cargo. Pero para la vida vos no concursás. Nuestro hijo jamás le pasaste un pez. El chico que me peinaba no vino. Estaba en el otro canal. Bueno, hola. ¡Soy como un bóloba! Me va a cortar a mierda. Si vos estabas hablando yo me estoy riendo. ¿Por qué yo? Acá. Ah, ahí está. Porque si no vas a hablar mirando a la cama y yo voy a hablar mirándome a mí. Empezamos ahí, dice. Empezamos. Si vas a retirar nuestros trapitos al sol. Estoy a cargo, estoy a cargo. ¡A cargo de nada! A cargo de nada. Bien, vamos. Bueno, dale. Yo soy Betina Kessler. Estoy a cargo de la... Catedra de Marta. ¡Ah! No, no, de vuelta. Yo soy Betina Kessler. Estoy a cargo de la cátedra... En la modalidad a distancia. Bueno, Catedra. Vamos de vuelta. Catedra, bueno, dale. Me salve de vuelta vos que te salió en realidad.